Amado hermano, ¿sabías tú que en el Nuevo Testamento se profetiza un egoísmo desenfrenado contra nuestra fe? Así es enseñado en 2 Timoteo capítulo 3 y el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. En el texto se ven varios asuntos. Una urgencia, también debes saber esto. Una profecía, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Un egoísmo desenfrenado, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Nótense cómo empieza, también debe saber esto. Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo era un ministro o pastor, de manera que se infiere de aquí que todos los pastores deben saber muchas cosas, pero ésta también deben saberla. No deben dejar de estar enterados de esto. ¿De qué? De que se está profetizado un mal terrible dentro de las iglesias. Un egoísmo desenfrenado. El mal no será en los musulmanes, o en el ateísmo, o en la filosofía, o en... No, no, no. Dentro de las congregaciones. ¿Y por qué usted sabe que dentro de las congregaciones? Porque es un peligro. En otras palabras, si hay un terremoto en Indonesia, lejísimo de aquí, a mí, no, para mí no es peligro. ¿Y por qué no es peligro? Porque está lejos. Lo peligro es si el terremoto fuese aquí. Entonces es la idea encerrada aquí. Será un peligro enorme para la fe. ¿Y cómo se notará eso? Que los hombres, especialmente los ministros y mucha gente dentro del pueblo, querrán ser más exitosos que siervos. Se escaseará el espíritu de servicio cristiano. Más bien querrán ser exitosos, famosos, bien conocidos, pero no humildemente dentro del reino. ¿Y qué dice aquí? Que vendrá amadores de sí mismos. Enfocamos esta palabra, amor. A la luz de las Escrituras, el amor tiene tres partes, o tres elementos, o tres amores diferentes. Está el amor ordenado o natural, está el amor cristiano, y está el amor desordenado. ¿Qué es un amor desordenado? La sodomía, el lesbianismo, el amor al dinero, son amores desordenados. Por lo tanto, para aquella época, o para este tiempo, habrá mucha sodomía y ladrones. Es decir, los hombres querrán tener dinero y éxito sin esfuerzo, sin méritos. Por eso ahora tenemos tanta sodomía, tanto lesbianismo, y tantas personas que aman la posesión ajena y quieren quitársela. El egoísmo ha habido siempre, pero allí será súper abundante. Amado hermano, examina de cien años para acá. Ha sido terrible, terrible, es evidente. El desenfreno o un egoísmo desenfrenado. Nunca antes ha sido como ahora. Hay una terrible admiración de sí mismo. Vean las redes sociales, cómo la gente se fotografía. Es decir, ellos son importantes. Y ellos creen que todo el mundo lo está viendo y nada más están viendo ellos mismos. ¿Y qué significa eso? Egoísmo desenfrenado. Detrás de tres asuntos, dinero, fama y placer. El hombre es un ídolo de sí mismo. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Cómo oramos? Como nuestro Señor nos ha dicho, velar y orar para que tengáis fuerzas y podáis resistir las cosas en contra de la fe que vendrán sobre todos nosotros. Así que rogamos, Señor, ten piedad de nosotros. Enseñanos la sana doctrina. Derrame en nosotros espíritu de gracia y oración. Enseñanos a ser sobrios, prudentes, dedicados y devotos a ti, porque tú mismo nos ha dicho que sin ti nada podemos hacer. Sé propicio a nuestras debilidades y guárdanos para el día de gloria. Amén.